Soy, a tus pies, entrego lo que eres, soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me mostró adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies, entrego lo que eres, soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me mostró adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré a las pies de Cristo, y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a las pies de Cristo, y aquí permaneceré a las pies de Cristo, y aquí permaneceré a las pies de Cristo. Y aquí permaneceré a las pies de Cristo, y aquí permaneceré a las pies de Cristo. Amado mío. 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 apartado de mis leyes y no las guardasteis volveos en mi y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos más dijisteis en que hemos devolvernos si usted quiere saber en que hemos devolvernos vaya a Deuteronomio capítulo 14 versículo 22, quinto libro de la Biblia Deuteronomio capítulo 14 en el versículo 22 ¿qué dice el encabezado? ¿qué dice? la responsabilidad de todo discípulo de Cristo es apartar el diezmo de todo lo que llegue a sus manos ya nadie dijo ya se les va acabando el gozo tan bonita que estuvo la alabanza 23 y como heredís delante de Jehová tu Dios el lugar que él escogiera para poner ahí su nombre habla de de comer un alimento en un lugar donde el Señor ha puesto su nombre en este caso es la congregación y el diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días obviamente aquí la gente era agricultora y tenía que traer las primicias de sus cosechas pero usted no es agricultor ¿cuántos dicen? entonces dice que para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días donde usted recibe el alimento espiritual es donde usted debe diezmar de esa manera reconoce que todo lo recibido se lo ha dado Dios ¿cuántos dicen? imagínese hermano que usted recibe cien mil pesos ¿no quiere recibir cien? lo que no quiero es darle el diezmo bueno fíjese que en una ocasión alguien recibió cien mil pesos y me trae y si atrevía traigo el diezmo y yo creo con todo mi corazón que a esa persona no le ha faltado nada y que Dios la ha bendecido grandemente porque más que verlo como una obligación o como una responsabilidad tenemos que verlo como una bendición pero si yo lo veo hermano con los ojos de la carne hasta me voy como hasta como cuando empiezan a hablar del diezmo como que la silla tuviera algo pero si yo lo veo como una bendición Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre ahora usted sabe que en esta congregación a nadie se le impone ni se le pregunta cuánto gana o cuánto tiene en el banco no aquí yo le enseño si usted lo quiere hacer pero si no Dios se lo va a demandar porque se le enseñó ¿cuántos dicen amén? entonces hermano ¿qué dice el veinticuatro? si el camino puede estar más puede llevarlo por estar lejos de ti en lugar de Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre veinticinco entonces lo venderéis y guardaréis el dinero de tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogido no podemos seguir robando a Dios debemos apartar nuestro Dios amén díganle al que está a su lado tenemos que ser honestos primero con nosotros mismos y después con Dios porque hay gente que recibe cinco mil pesos y trae cincuenta de Dios amén ¿es el mismo? no ¿se acuerda de Ananías y Zafira? sí vamos a venderle heredad vamos a traer el dinero ¿en tanto la vendieron? sí ¿en tanto? ¿qué estaban haciendo? robaron estaban mintiendo bueno entonces hermano usted me puede mentir a mí para Dios no le miento ¿cuántos dicen a mí? amén teuteronomio 16 16 en la fiesta solemne de los panes y nevadura en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías pero el canto dice que con manos vacías vengo a ti bueno eso es lo que dice el canto pero ¿qué dice la Biblia? que ninguno vendrá con las manos vacías el Señor vamos a a Deuteronomio 14 26 y darás el dinero por todo lo que deseas por bajas por ovejas por vino por fibra por cualquier cosa que tú deseas y correrás allí delante de tu familia y le regalarás tú y tu familia ¿por qué? porque hay bendición cuando damos amén amén ¿a cuántos les gusta recibir regalos cuando cumple menos? amén ¿y a cuántos les gusta regalar cuando van a una fiesta? ¿y qué me trajiste? mi presencia usted se siente tan importante dale gracias a Dios que vine que regalo ni que nada mejor regalo que yo pero hermano cuando usted cumple no le regala nada porque usted no regala nada porque es de la iglesia de los corintios entonces hermano no si usted quiere si usted es espléndido con la gente la gente va a ser espléndido con usted pero si usted de la iglesia de los corintios hermano no le regalan nada nada todo lo que el hombre se fraga eso cosechará la clave para poder prosperar es pagando nuestros diez amén usted no me diga que no quiere prosperar sí o quien no quiere prosperar aquí quien dice no yo quiero vivir en la miseria no nadie el pastor ya está hablando de prosperidad es que hermano no es ni a un lado ni al otro ¿cuántos dicen la clave entonces la clave para ser próspero es pagando nuestros diezmos y ofrendas todos de una manera individual o sea no va a decir el papá yo a Dios voy por todos de hecho deberíamos de enseñar a los niños a Dios y a ofrendar yo me acuerdo cuando iba a la iglesia mi mamá me decía tú me vas a poner ¿y para qué? esa es tu ofrenda te la presto un día me la vas a pagar un día tú vas a trabajar y vas a poder pero ahorita como no tienes yo te presto pero voy a depositar que serios están si tuvieran piedras me las aventaría entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños a ser honestos y usted le da su domingo no sé si todavía hagan eso oye les dan de lunes a viernes ya no están solo conmigo porque antes era el domingo me da ni domingo y ahora ya es de lunes a domingo creo que no tienen que dar dinero usted da ya no se compaguen con el domingo solamente entonces deberíamos decirle mira de esto que te acabo de dar vas a ofrendar y vas a Dios ninguna del peronomio 14-27 ¿qué dice? ¿qué dice? viva de esa plaza levita que habitare en la construcción porque no tiene parte de heredar contigo hasta ahí ¿quién es el levita? no el sacerdote los que cantaban eran los hijos de asado y de la tribu de levita dividía varios grupos ¿qué dice? no no desampararás a levita que habita en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredar contigo ni heredar contigo dice la biblia que la herencia de los levitas era Dios ellos no tenían herencia los demás tenían herencia pero uno no tenía herencia y eso lo podemos trasladar de nuevo a que nosotros no trabajamos en una empresa donde podamos recibir un sueldo albinado prestaciones porque el servicio que estamos prestando lo estamos prestando para usted pero entonces ahora el señor te dice no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene heredar contigo mira hermano cuando yo me caí de la escalera de 5 metros de altura que es difícil vivir por fe y es difícil vivir hermano a la expectativa de lo que la gente pueda contribuir y en esa ocasión yo me desesperé y me ofrecieron un trabajo donde me iban a pagar 400 pesos diarios y dije me voy a ir a pintar no sé pintar y entonces hermano tuve el accidente y usted me ve en silla de ruedas cuando la gente entró y me vio en silla de ruedas todos empezaron a diezmar y empezaron a ofrendar y empezaron a apoyar porque yo les dije yo con el dinero que yo podía ganar yo podía pagar la renta y podía mantenerme sin pedirles a nadie y yo le dije señor ya no quiero ser carga para nadie yo quiero trabajar yo sé trabajar de lo que sea pero cada vez que intento meterme a trabajar en los ocular me pasa amén amén y en esa ocasión casi me muero porque me caí de tan alto que dice el doctor donde estás todos los días la S de Superman porque de esa altura que te caíste era para que te hubieras muerto se me rompió el tendón de Aquiles un 40% estuve en silla de ruedas en muletas con bastón tardé en recuperarme luego se vino el retiro estuvimos pintando en hogar de arreposo me fui a una clínica de ortopedia me querían operar ya pero un hermano que es doctor de aquí me llevó al IMSS me valoraron me dieron medicamento y me lo puso amén entonces pero a veces hermano uno dice ya porque no ve uno la respuesta de todo ¿cuántos dicen? ahora imagínense hermano yo me puedo conseguir un trabajo porque tampoco estoy mal pero a qué horas voy a estudiar la Biblia para poder le predicar la palabra y si usted me habla que quiere que vaya a llorar por usted que le voy a decir si usted está trabajando no me disculpe entonces a veces la gente dice que el pastor no trabaja entendamos una cosa lo que yo hago es un trabajo espiritual y ahorita lo vamos a ver más adelante no desampararás a Levita que habiten tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo veintiocho a fin de cada tres años sacarás todo el riesgo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades veintinueve y vendré Levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera entre tus poblaciones ahora imagínese hermano espéreme tatito mi responsabilidad como pastor es ayudar a las viudas de los huérfanos pero como los voy a ayudar si ni siquiera yo tengo para sustentarme yo mismo ¿cuántos dicen? recientemente llegó una hermana no tenía no tenía donde vivir el día de día ya se pagó una renta ya la instalamos en un departamento no tiene nada y aunque no tenemos le estamos ayudando ayer lo único que le pude dar fue una colchoneta y cuatro cobijas y unos trastes pero si yo tuviera para comprarle una cama para comprarle un estufo para comprarle todo lo más lo haría gracias a Dios otra hermana ya dijo yo le voy a regalar un estufo es una mujer viuda es una mujer desamparada es una mujer ya grande ya no puede trabajar como antes entonces yo la tengo que ayudar ¿cuántos dicen amén? es más la iglesia la tiene que ayudar porque la Biblia dice que el verdadero evangelio es ver por las viudas y los huérfanos ¿cuántos dicen amén? pero debe de haber recursos ¿cuántos dicen amén? entonces dice ¿y comerán? y serán saciados porque Jehová tu Dios para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieran muchas veces hermano la bendición está detenida porque no nos hemos atrevido a honrar a Dios ¿cuántos dicen amén? en Hebreos 7.6 Hebreos 7.6 ¿qué está ahí? pero aquel cuya generación no es contada entre ellos tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas a Melquisedec y sin discusión alguna versículo 7 el menor es bendecido por el mayor 8 aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero ahí uno de quien se da testimonio que vive los diezmos están vigentes por eso dice en el versículo 8 reciben los diezmos hombres mortales se refiere a los pastores ministros que predican la palabra de Dios y ahorita se lo voy a demostrar yo vengo hoy con fundamentos bíblicos a enseñar primero los corintios capítulo 9 versículo 7 primera carta a los corintios capítulo 9 versículo 7 primero los corintios capítulo 9 versículo 7 quien fue jamás soldado a sus propias expensas quien planta una viña y no come su fruto o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche en la versión palabra de Dios para todos dice que soldado paga su propio salario quien cultiva un viñedo y no come de sus uvas que pastor cuida un rebaño de ovejas y no toma de la leche dice la biblia al día que soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos que agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas que pastor cuida un rebaño y no toma de la leche orden versículo 9 porque la ley de Moisés está escrito no podrás gozar al joven que tenía y de Dios cuidado de los rebaños que dice el 8 9 porque la ley de Moisés está escrito no podrás gozar al güey que tigre tiene Dios cuidado de los güeyes o lo dice enteramente por nosotros amén te estaba hablando de los güeyes o de los siervos dice pues por nosotros escribió porque con esperanza debe hablar el que hara y el que trilla con esperanza de recibir el fuerte dice el 11 si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual es gran cosa si se haremos de vosotros lo material ahí el apóstol Pablo está confrontando a la iglesia a los corintios y ya se habla porque eran corintios porque casualmente se le escribió a ellos y no a los de ellos amén entonces dice es gran cosa si se haremos ustedes lo material 12 si otros participan de este derecho sobre vosotros cuanto más nosotros pero no hemos usado de este derecho sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo el ministro soporta carencias anda tal vez con los bolsillos vacíos por no poner tropiezo a la gente porque la gente no diga que solamente le interesa el dinero amén pero todo hermano genera gastos yo me tengo que desplazar y tengo que echarle gasolina a la camioneta amén y a veces hermano de aquí de esta iglesia hemos recogido 120 pesos de 10 moción ¿cómo solventamos los gastos? gracias a Dios a veces o siempre mi esposa trae y me presta pero hermano todo genera un gasto la vez pasada le decía a los hermanos de San Juan apóyente por favor y vive en mi moto le eché la computadora atrás en la cajuelita iba brincando en la zaragosa y cuando llegué estaba todo desconfigurado ya no la pude usar entonces pues ya los hermanos empezaron a apoyar económicamente con sus diezmos y ofrendas y ya me compré una mochila que es especial para meter en la computadora entonces aunque me vaya la moto y vaya a brinque brinque la rápida ya no se descompone en la computadora entonces le dije es que todo genera un gasto amén y tenemos que ser conscientes de eso tenemos que ser conscientes de que este lugar es rentado y que si todos ponemos nuestra piedra y decimos bueno voy a apartar cien pesos al mes para poder aportar para la renta no les tendría que estar diciendo hermanos todavía falta para la renta hermanos el otro día yo iba a pedir un préstamo a lector pero el señor me dijo no pide porque lector te cobra lo doble entonces te vas a hundir más de lo que ya estás entonces no pídeles a ellos entonces me llegó un mensaje que tenía un crédito de tres mil pesos en el entra y yo te los voy a pedir para pagar la renta pero no mejor pedí gracias a Dios se juntó rápido porque cuando nos unimos hermano de volada se junta la cifra en serio rápido entonces yo le pido al pueblo que hagamos pertenecemos a una comunidad y tenemos la bendición de tener este lugar donde los instrumentos no se tienen que quitar y poner y no tenemos que estar acarreando porque en otros lugares así tendría que ser si rentáramos en un salón de fiestas hay que llevar las sillas hay que llevar las cocinas hay que conectar hay que desconectar entonces aquí no amén pero entonces hermano yo le pido en el amor de Cristo que no le tenga que yo andar recordando sino que usted diga pastor aquí está la renta porque para mí hasta me da pena pedir porque ha habido gente que no es que el pastor pide y pide dinero y pide y pide dinero y ahora ya esta camioneta la trae y yo ni bicicleta tengo pues para los mayores conocimientos esa camioneta yo no la compré la compré en mi esposa con su trabajo con su esfuerzo porque aún en medio del cáncer ella seguía vendiendo sus productos y hizo su ahorro hermano y yo lo único que le puse fueron 5 mil pesos pero ella compró la camioneta y la camioneta está su nombre de ella está la tarjeta de circulación mía es la moto de ella la camioneta bueno es de los dos creo que lo pero se lo tengo que decir porque a veces la gente piensa que uno pues está sacando buen provecho si deja la predicación del pastorcito le ando en moto en mi camioneta amén entonces la moto le estoy pagando en el y su valor era de 16 mil pero como la saqué en pagos me costó 32 mil si porque nada debe nada tiene entonces ni modo hermano la necesidad me hizo sacarla para poderme desplazar porque en ese entonces no tenía camioneta entonces me ofrecieron un crédito me dijeron no vas a dar enganche no vas a dar pago inicial y me dijeron de firma y ni modo me tocó perder yo lo veo como la renta de un vehículo y ya en marzo termino de pagar y ya va a ser mía pero no crea que llegue y han contado a ver de verdad porque no hay o sea yo se lo tengo que aclarar porque muchas veces la gente habla porque no sabe si entonces sigamos adelante amén ya que me ministré con ustedes entonces el ministro soporta carencias anda con los bolsillos vacíos por no ponerle tropiezo a los hermanos porque cuando alguien de ustedes les ha exigido el tiempo amén a nadie y es más hay gente que dice yo voy a venir pero no voy a ir es más está bien pero no es correcto porque usted está preverdido porque usted no se está sujetando la palabra de Dios aunque no digan amén yo se lo tengo que decir este es el último culto que vengo el pastor ya se torció pero no es correcto que la iglesia deje desamparado económicamente al pastor se lo tengo que decir gálatas 6 6 gálatas 6 gálatas 6 6 que dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda la cosa buena al que lo destruye el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda la cosa buena al que lo destruye solo un papel 9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos 10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a quien a todos y mayormente que somos la familia de la fe mire esta hermana que le digo que ayudamos la rechazó su familia de carne pero la familia de la fe amén porque en esta iglesia la gente tiene que encontrar una familia cuantos dicen amén y si la familia de carne se desentiende la familia de la fe cuantos dicen amén trece que dice perdón va a ir a primero los corintios nueve trece no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen el tiempo y que los que sirven a tratar de la verdad participan del altar del altar participan catorce así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio no lo digo yo se lo dijeron a los corintios amén quince quisiera decir que los de Monterrey son todos pero mira que no son bien esplendios ese es un rito pero que no son esplendios a lo mejor no todos pero los que me han tocado a mi si quince que dice si porque si alguien dice no pastor yo no lo voy a hacer y si no me voy a ir a la iglesia porque no desganezca entonces a veces uno evita eso o evita hablar de dinero porque de por si tenemos muy mala fama que los pastores un señor estaba hablando cuando fuimos a predicar que los pastores se han dicho y empezó a hablar más de los pastores y yo estaba enfrente de él y le digo ¿y qué más? entonces y ya mira y dice yo soy pastor no parece el problema ¿verdad? entonces pero no entonces a veces hermano de verdad de verdad de verdad de verdad que yo no quiero hacer una carga yo quiero que si usted da algo lo dejo con alegría y con bendición amén a mí me han dicho allá donde trabajo incluso un hermano que antes estaba aquí me dijo es que los pastores se enriquecen y yo le dije si nos estuviéramos enriqueciendo no estaría yo trabajando aquí en 20 años ¿no? entonces ya se quedó callado pero la gente habla muy ligeramente y a mí me lo han dicho entonces yo luego les digo yo me siento mal estoy trabajando o sea ¿cómo pueden decírmelo en mi cara que nos enriquecemos? entonces yo no estuviera yendo a poner un puesto lloviendo el sol y tuviera yo casa propia no reto ya pero vivo en la casa de mis padres y si lo vemos obviamente estoy armado o sea realmente porque no es mi casa es su casa de ellos y si el día de mañana me dicen desocupame los cuartos pues me tendrán que cantar las baloneras porque no es mío hermano o sea tengo que ser realista y tengo que poner los pies sobre la tierra esa casa no es mía no me costó las escrituras no dicen mi nombre es de ellos y yo tendría que respetar si ellos me dicen santo de mi casa porque es su casa no me voy a tragar nada que no sea mía pero sé que un día Dios me va a dar una casa mía ¿cuántos dicen amén? pero si viene Cristo antes mejor nos vamos a la nueva pero ustedes ¿cuántos dicen amén? ya no se paga premio ni agua ni nada entonces sigamos versículo 16 pero si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriar porque me es impuesta esta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio diezme la iglesia o no diezme yo tengo que seguir anunciando el evangelio me venga el micro me venga en combi me venga caminando como me tenga que venir pero tengo que venir a anunciar el evangelio hoy en la mañana eran las ocho cinco para las ocho de la mañana prendo la camioneta la arranco y me doy cuenta que la llanta estaba ponchando me puse bien contento y luego hermano todo el piso enojado y yo ya estaba vestido así y como no tengo la llave correcta que es para levantar rápido ahí estoy con la llave tratando de levantar 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 hasta que la levanté y puse la llanta de la mamá y yo vi como le hice hermano pero la cambié milagrosamente en quince minutos sin tener la herramienta adecuada y estaba yo sufriendo con la llave si tuviera una matraca y un dado sería más rápido ya me creo que lo compro pero ya vengo hermano corriendo 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 llegando a acomodar el audio acomodar las sillas yo tengo que hacer mi trabajo saben que a veces a los hermanos que no va a haber culto porque se me poncho una llanta día libre y si no hubiera podido arreglar la camioneta hubiera pagado un taxi pero hubiera llegado ¿cuántos dicen amén? entonces hermano uno tiene que hacer las cosas y tiene uno que buscar la manera hay veces que me iba a hacer culto a San Juan y me iba en la moto y me agarraba en la base y hay un hermano mojándome y los carros todas pasaban y me salpicaban si hermanos que son crueles no se paran y uno ahí va todo bañado ya digo con que llegue el hijo es suficiente ya con que llegue todo desnordado ya me agarraba amén pero no importa las circunstancias hermanos siempre nos hemos desplazado muchos de los hermanos saben cuánto tiempo yo anduve en bicicleta y cómo me desplazaba desde allá hasta acá y todos lados dice pero un cristiano que no diezman no está reconociendo ni honrando al señoría de Dios ni de su pastor amén diecisiete que dice cuando le he predicado hermano es que el pastor tiene su carácter no pero así de mal es que yo siempre trato de estar de buenas ahora como usted me ve siempre riendo y contento y echando chascarrillos usted cree que que todo me va bien pero yo también tengo problemas amén ¿quién no tiene problemas aquí? son los rodillos hermanos están tranquilos pero uno como adulto si tiene problemas dieciocho ¿qué dice? ¿cuál fue ese tipo? no se les está cobrando el evangelio que quede claro es que ahí el pastor quiere cobrar por predicar ¿no? dice para no abusar de mi derecho en el evangelio y el derecho del ministro es tomar el diezmo la ofrenda es para el sostenimiento de la iglesia pero el diezmo es para el sacerdote porque lo dice hebreos amén pero si no hay fondos ¿cómo le vamos a dar un atendimiento al edificio? se necesita pintar vean cómo está el edificio ya nos hace falta ponerle pintura ahí donde hicieron ese hoyo y no está pintado amén amén a veces los cables también están mal acomodados ahorita las bocinas ya nos están fallando amén la de atrás ya se oye muy ronca porque no tiene twitter y se necesitan fondos para darle mantenimiento al equipo de repente los cables se trozan y hay que comprar un cable ¿sabe cuánto cuesta un cable de micrófono? un barato de no tan buena calidad 230 pesos y todo es una inversión yo quiero que me entiende eso no es para enriquecerme no soy rico no vivo en el pedregal no vivo en Polanco vivo en el pedregal de Mirabaya fantasista vivo en lo más alto de una montaña luego le hago burla a mi familia cuando ya llegamos hasta la rosa le digo ya llegamos a la civilización entonces porque vivimos hasta allá arriba me siento heili ahí en las palabras entonces vamos a Malaquías 3.8 como Jesús Adrián Romero decía que quería una casa en la montaña yo iba a tomar ese canto y me fui a la montaña Malaquías 3.8 y dale y duro ¿qué está ahí? robará el nombre a Dios pues vosotros me habéis robado y dijiste ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas malditos sois por maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado yo no estoy maldiciendo a nadie que quede bien claro diez trae todos los diezmos a la comida y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice el Jehová de los ejércitos si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde y muchos quieren las ventanas abiertas pero no están cumpliendo 11 ¿qué dice? reprendete también por nosotros al devorador y no os destruirá el culto de la tierra ni si no saliera la plaza de la estéril dice Jehová a los ejércitos ¿quién tiene el poder para reprender al devorador? Jehová de los ejércitos ¿usted pastor reprenda al devorador? yo no puedo cuando usted diga Dios lo reprende Amén 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 Tiene que pensar en la bendición que Dios le va a dar a su negocio y su familia si usted cumple con Dios Amén y protege sus finanzas del devorador Amén Mediante el diezmo se reconoce que Dios es el Señor de nuestra vida que Él es nuestro proveedor que nos guarda cuando traemos los diezmos a la iglesia estamos abriendo la puerta de la economía para que se cumpla la promesa de Dios cuando diezmamos le quitamos la autoridad legal al devorador entonces podemos ver a Dios que va a actuar a favor de nuestra economía debemos comprender que Dios es quien reprende al devorador después que hemos diezmado por ello hay quienes están viviendo en escasez económica enfermedades deudas oran ayunan y reprenden al devorador pero no diezman y el devorador no se aparta recuerde que hay mandamientos con promesa como honra a tu padre y a tu madre el segundo diezmar si diezmamos las ventanas de los cielos se abren y el devorador es reprendido el tercer mandamiento es darle a los pobres amén proverbios tres nueve proverbios tres nueve qué dice mire antes hermano cuando uno como uno no quiere ser piedra de tropezo para nadie hay veces que hasta me he saltado este versículo en serio pero ahora hermano dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y hay una consecuencia y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de los dos digan conmigo diez más es una bendición dígale alma mía diez más es una bendición la ofrenda representa una inversión espiritual segunda los corintios nueve seis acompañan por favor ya voy terminando segunda los corintios capítulo nueve versículo seis segunda segunda los corintios nueve seis está ahí pero esto digo que el que siembra escasamente también se gana escasamente y el que siembra generosamente generosamente también se gana que es la ofrenda una siembra una contribución para el sostenimiento de la casa de Dios siete cada uno de como propuso como propuso hermano han puesto hasta billetes falsos el otro día llegué a la gasolinera y me regresaron uno de cincuenta falsos y lo bueno que traíamos más porque si no que le digo sácale cincuenta pesos de gasolina ya no se fue billetes rotos monedas que ya no circulan monedas que ya no circulan por la circulación entonces hermano no es posible amén pero si será amén se me hace que ese hermano que puso el billete falso se dedica al lavado de dinero lo voy a descubrir entonces siete cada uno de como propuso uno no le va a meter una pistola ahora le dan freta usted lo tiene que proponer en su corazón no con tristeza ay era para ir a las carnitas ya le aprovecho el pastor me ha pedido muy feo y ya se va llorando ¿qué te pasó? el pastor me asaltó ah hermano si yo no soy asaltante y si lo va a dar con tristeza mejor vayase a las carnitas amén ah bueno entonces la voy a ir cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni tampoco porque hay necesidad porque Dios ama al que lo hace con alegría que no le duele hermano cuando usted estaba en el mundo vamos a tomar pete por los cartones de cervezas como que ya se acaban vete por otro porque hemos tratado y no no